Yeah, yeah, hey, baby girl Siento que se está calentando I know you want me, te estoy mirando Aquí está lo que tú andas buscando Uh, yeah Despacito que no se den cuenta Te guarda con la venta Cuando calma llegó la tormenta Yo tengo lo que te alimenta Traemos el piquete del 20 noventa Un suave que revienta Más mala de lo que aparenta Está buscando a alguien Tura, 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 tura Un plurio lento que le suba la temperadora Está buscando a alguien Tura, 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 tura Está loca porque me suelta Y le agarre su cintura Dímelo, tira Tira, tira, tira Tirador, no fire Soy yo Pinto Que me sube y vea Ay, 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 ay Despacito que no se den cuenta Te guarda con la lenta Pa' tu cama llegó la tormenta, yo tengo lo que te alimenta Trajemos el piquete del 20 a novesa, un suave, quiero y quinta Más mala de lo que aparenta Está buscando calentura, dura, dura, dura Otro violento que le suba la temperatura Está buscando calentura, dura, dura, dura Está loca porque soy suelta y le haga de su cintura Está buscando calentura, dura, 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 dura Pura, dura, dura, dura Está buscando calentura, dura, dura Que cae lo que. Quiere dura, 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 dura Uh, 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 uh 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 uh-uh Más fuerte Djínyko Uh, 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 uh Está buscando cales Tura, 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 tura Un pluvio lento que le suba la temperatura Está buscando cales Tura, 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 tura Está loca porque me suelta y me agarre su cintura Está buscando cales Tura, 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 tura Tura, 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 t ¡Gracias! ¡Gracias! – ¡Gracias! – I hope you enjoyed it – Let's get this party started!